Ahora los perseguidos del Conacyt, que ya lo hemos dicho también y lo repito, un investigador del Conacyt no debe de preocuparse, no tiene nada que temer, no estamos en contra de los investigadores, estamos en contra de la corrupción, no estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la riqueza malavida, estamos en contra de la corrupción porque es lo que más ha dañado a México. ¿Se acuerdan lo que siempre he dicho? Y ahora voy a repetirlo. Si me preguntan cuál es el principal problema de México, qué es lo que tenemos que erradicar, qué es lo que tenemos que desterrar de México, dígalo en lo que tarda parado en un solo pie, la corrupción. ¿Cuál es el principal problema de México? La corrupción. El segundo problema de México, la corrupción. El tercero, la corrupción. Ya vieron que estoy chechando, pero todavía… ¿de acuerdo?